Ay, abrazo a Rita, muchas gracias Rita. Vamos con otra actriz que desafortunadamente tiene al parecer este bicho que anda por el mundo, por el mundo, es Michelle González. Michelle González, hermana de Giselle. Exacto, actriz que vemos actualmente en Imperio de Mentiras con el personaje de Fernanda Villana, pues todo parece indicar que está en aislamiento en este momento, se encuentra en aislamiento según TV Notas y tú recuerdas que la semana pasada Televisa sacó un comunicado y dijo que había 15 casos, ¿no? Algo así. 15 casos y que habían aplicado más de 80 y tantas pruebas y que no sé qué, no, más de, no, como 200 pruebas. Y para cerciorarse en ciertas producciones y en el comunicado ponían Imperio de Mentiras. Pues ya se sabe que es Michelle la que tiene coronavirus. Dice Marcos que es sobrina de Giselle, que no es hermana. Es hermana. Es hermana. Es hermana. Es hermana. Entonces Michelle pues tiene coronavirus. Uy, pues pobre. Está en aislamiento. Está en aislamiento. Le mandamos un abrazo. Y miren, aquí hay todo un tema y es el tema de que se comenta, se dice que se oculta información dentro de Televisa, que a muchos conductores y actores les han prohibido revelar públicamente que están contagiados. Ese es un rumor que está corriendo. Este rumor se intensificó con Yuri. Cuando también se habló de quién es la máscara, se habla de Juanpa, ¿no? Sí. Omar Chaparro que lo confirmó. Consuelo Duval que lo confirmó. La misma Consuelo dijo en redes que su vida se desmoronó al momento del diagnóstico en positivo. Y Yuri. Yuri dice que no. O sea, Yuri dice no, 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 y no, y no, y no, y no. Vamos a escucharla porque ella está enojada con Gustavo Adolfo Infante y con TV Notas. Dice que mienten con todos los dientes. Buenas noches, ¿cómo vamos? Si yo fuera de Chiapas o oaxaqueña o oaxaqueña, así estaría todos los días. Muy orgullosa de ser mexicana. Pues aquí sigo en el hospital, toda llena de aparatos y todo, como dicen en la revista esta, que ya me estoy muriendo y que eso quisieran. Oigan, oigan, no creen nada. Todo lo que hay que hacer por vender, ¿verdad? Ay, Padre Santo, de veras. Tenles compasión y misericordia. Pero bueno, a todos mis amigos que me han llamado, a mis familiares, relájense. Estamos bien. ¿Cuál es? Ahora sí que porque como estoy la mayorcita, estoy en el hospital. Ya contaminé a todo mi equipo. ¡Ah! No sean babosos, no crean nada en las redes sociales. Bueno, ahí está parte de lo que dijo Yuri en las redes sociales. Bueno, punto número uno, es muy importante decir que nadie, ni en con Gustavo Adolfo, ni en TV Notas, han dicho que Yuri esté intubada. Que Yuri esté en el hospital con aparatos y que esté súper grave. Nadie lo ha dicho. Lo que han dicho Yuri es que tienes coronavirus. Así de simple. Honestamente, me parece que el salir y desmentirlo de esta manera, como si también estuvieran diciendo lo peor, nos habla de que ella en su mente tiene todo muy estigmatizado. No sé hacia dónde va Yuri de negarlo. Evidentemente, la salud cada quien puede decir si tiene o no tiene o lo que quieras. Pero como eres una figura pública y como hay una responsabilidad porque estuviste dentro de un programa donde hubo muchas personas conviviendo contigo, lo ideal, lo ideal es decir, ¿saben qué? Pues sí. Porque entonces toda la gente que me maquilló, que estuvo conmigo, pues para que tomen sus precauciones. Es así de sencillo. Es una responsabilidad de alguna forma en estos tiempos donde es importante saber los diagnósticos. Dicen que Televisa se lo prohibió, pero yo veo a Yuri muy molesta. Ahora, Yuri dice, Yuri argumenta también en otro video donde dice yo estoy cocinando, o sea, yo estoy aquí haciendo de comer. O sea, quien dice que yo estoy enferma, pero si yo estoy aquí cocinando. Y por ejemplo, Omar Chaparro, aquí lo estamos viendo en la pantalla, estuvo, tiene coronavirus, el mismo lo ha revelado. Y aquí vemos unas imágenes donde está practicando box, punto número uno, y luego está haciendo unas empanadas. Mira, ahí está. Estas imágenes son de ayer. Está haciendo unas empanadas. Así que, pues el hecho de tener coronavirus no quiere decir que no puedan hacer algunas cuestiones. Lo del ejercicio se me hace raro. O sea, quiere decir que se siente muy bien, porque a muchos sí les prohíben hacer ejercicio. Pero, ¿a qué vamos? O sea, yo creo que Yuri está un poco exagerando. ¿No crees? Pues yo creo que cada quien sus enfermedades y cada quien sus, si lo quieres decir o no lo quieres, igual y no lo tiene. Ajá. O sea, ¿quién vio los resultados de que sí lo tiene como para decir si lo tiene? ¿Por qué TV Notas no los mostró? ¿Por qué Gustavo Adolfo no los mostró? Igual y no tiene nada. Mira, Karol Castillo dice, hola mis amores. Gracias Karol, muchas gracias. Gracias. Ya te habíamos saludado. Otro besito. Pues igual y no tiene nada. Se ve muy jacarandosa, se ve muy feliz, se ve con una voz muy viva. Omar Chaparro también se ve igual. Pues. Omar Chaparro también se ve súper, súper animado. Cada quien le da síntomas diferentes, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, hay gente que es asintomática también, que se enteran cuando, cuando les hacen la prueba. Entonces, yo creo que cada quien sus enfermedades. A ver, pero hay una cosa. Hay una cosa que también yo quiero ir hacia ese punto. Yuri, durante muchos años, en cada entrevista, habla de su religión. Y se supone que ella habla y dice que es una persona muy honesta. Sí. ¿No? Si ella en este momento, como dices tú, cada quien dice lo que quiere, pues sí. Sí. Pero eso no quiere decir que no, a lo mejor, igual y no está siendo lo suficientemente honesta. Igual y no, pero igual y sí. Ajá. ¿Cómo sabemos que no? ¿Cómo sabemos que lo tiene? ¿Dónde vimos el resultado? Ajá. Pues es que cada quien tiene sus fuentes. O sea, también hay muchas noticias que, que se dan en este programa y en muchos otros, donde estamos, donde no necesariamente tienes que mostrar una prueba contundente. Estamos hablando de que también se dicen cosas respecto a que tu fuente, si es muy confiable, tú puedes venir y decirlo, ¿no? Bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.